otra muy buena funcionalidad es la de fuera de oficina ahora con microsoft teams ya vamos a poder dejar mensajes personalizados cuando no estemos en la oficina y esta función la vamos a configurar de la siguiente manera vamos ir aquí arriba donde tenemos los tres puntos vamos a ir a configuración y dentro de configuración vamos a encontrar acá la opción que dice fuera de la oficina y vamos a entrar a donde dice programación aquí en programación primero tenemos que activar esta parte que son las respuestas automáticamente un mensaje fuera de la oficina como podemos ver aquí dice el mensaje aparecerá cuando los usuarios se comuniquen contigo en teams o abran tu perfil también se enviará como respuesta automática en auto entonces ese mensaje de fuera de la oficina lo van a recibir cada vez que alguien me escriba entonces yo aquí tengo que escribir el mensaje y vamos a decir lo que vamos a enviar también las respuestas fuera de mi organización ok a sólo a mis contactos oa cualquier remitente externo en ese caso qué mensaje le vamos a mandar y finalmente podemos seleccionar aquí si queremos que solamente se envíen durante un periodo puede ser que solamente vaya a faltar yo un día entonces le voy a decir que solamente el próximo viernes de las 7 de la noche hasta el sábado a las 7 de la noche y con esto lo guardo de esa manera queda configurado este asistente fuera de la oficina nuevo en microsoft no te dejes de suscribir en nuestro canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital bueno amigos esto ha sido todo espero haya sido de mucha ayuda les pido por favor nos hagan saber aquí abajo en los comentarios que les pareció el vídeo si tienen algún problema o alguna duda adicional nos encantará poder leerlos a todos y contestar yo les agradezco haber visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click click